Bien, allá al fondo vemos cómo termina el valle de las dunas de yeso. Más para allá ha sido como una planicia que ya es otro tipo de suelo. Lo que nos explicaban ahorita es que estas dunas se forman gracias al agua que cae en estas montañas que nos rodean, tanto de este lado como de este lado. Y traen los depósitos de sal que están guardados ahí adentro de sales de yeso. Al momento en el que se evaporan los cuerpos de agua que quedan ahí en la superficie, toda esa parte plana que se ve en el fondo, el aire frío que baja de las montañas, genera una corriente de aire que arrastra todas esas partículas de las orillas del lago, cuando se van sedimentando, y llegan y se acumulan aquí en esta zona. Tanto de este lado como de este lado, entonces estamos en medio de una franja de acumulación de sales de yeso. Por eso se forman estas dunas, justamente en esta parte. Interesantísimo. Como este suelo aparentemente seco, está súper repleto de agua. Casi la mitad de todo este suelo es agua. Nada más que está combinado con los minerales de yeso. Forman un tipo de sulfato de calcio. Lo importante aquí también es que estamos viendo cómo estamos en un valle rodeado por un montón de montañas. Hay especies que son endémicas de aquí. Nada más crecen en este tipo de suelo. Especies que se adaptaron estrictamente a las condiciones de este suelo, que es hiper salino. Debe ser bien difícil mantener la humedad, extraer humedad a partir del yeso. 99.7% la pureza de este mineral. Fósil de una planta. La planta. Fósil de una planta.